Un paraíso que se estaba ocultando, vente conmigo moriremos bailando un corazón de vida, es la bonita, es tu casa y alma vital con todas sus fuerzas. Viva Juan Juan, es que es Jesús, viva! que su fe ya es un grimo. Y tiene que llorar. Hola que tal amigos de Lilo Room, pues estamos aquí desde el área comercial e industrial desde la Feria de San Marcos y hoy nos encontramos con mi amiga de SUBE y ella es... Lilian Becerra. Lilian, cuéntanos... Aquí en San Marcos. Bueno, yo hago accesorios hechos aquí en Aguascalientes, todos son 100% artesanales y mi marca se distingue porque se va a tener folclore mexicano y todos son piezas únicas. Muy bien. Oye, ¿y qué tal la gente? ¿Cómo ha estado por aquí? Bien, ha venido mucha gente, los invitamos a que sigan viniendo y a que sigan comprando productos hechos aquí en el estado. Somos muchos artesanos y en los cuales les puede gustar el producto. Perfecto, pues ya escucharon a Lilian. ¿Qué tal la tienda de aquí de la tienda? Pues aquí mis aretes que son de sandía, aquí traigo un collar que es de nopal, que este es trenzado y el dije es pintado a mano y pues traigo pulseras también. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues ya... Que vengan por aquí al stand de SUBE y a seguir disfrutando la feria de San Marcos. Amigos, seguimos recorriendo la feria de San Marcos y nos encontramos un local pet friendly. Él es amigo canino, pues como les dije, pet friendly. Este, estamos aquí con mi amiga, ¿cuál es tu nombre, amiga? Jennifer Esqueda. Jennifer. ¿Qué onda? Cuéntanos, ¿qué ofrece aquí en el local? Bueno, estamos haciendo collares para perro, este, hacemos varios accesorios, pecheras, este, tenemos todas las tallas, este, maniquí, es 100% hidrocálido el producto y este, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Y qué materiales usan o algo en especial? Usamos, este, todo es ecológico, es cuero recuperado y usamos piel de durazno. Qué padre. Pues bueno amigos, este fue otro local más de aquí de la feria de San Marcos. Los invitamos a que se vengan a recorrer el pabellón industrial y comercial y a conocer aquí el local de los animalitos. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Amigos del Live Room, seguimos en la feria de San Marcos y esta vez estamos en otro local de aquí del pabellón industrial y comercial. Este local se llama Arte y Jazz y pues aquí tengo a Jazz, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Penélope, Jazz es mi mamá que ahora sí que fue por ella el nombre del negocio. Ah, ok, perfecto. Oye Penélope y pues cuéntanos, ¿qué tienes aquí en tu local? Bueno, nosotros ya tenemos, somos una empresa ya con 15 años de trayectoria, de trayectoria, perdón, manejamos lo que es joyería orgánica a base de semillas silvestres, fruta deshidratada, cuarzo, todo 100% natural. Nosotros somos originarios de aquí de Aguascalientes pero de un municipio que se llama Calvillo. De hecho, el 90% de nuestras semillas se recolecta de las sierras de Calvillo. Ok, muy padre. Oye, ¿y qué materiales usan? Todo es orgánico, por ejemplo, si me permites mostrarte, tengo lo que es guayaba. Ahora sí que lo típico de Calvillo es la guayaba. Ah, ok. Como esas son guayabas 100% naturales, solo que la trabajamos pintando la mano. Es la pequeñita que se seca o se helan los árboles y ya la pintamos para dar una apariencia madura. Ya ven, no anden tirando lo que les sobra de las frutas, aquí lo pueden recolectar y lo pueden hacer joyas. Acá sí que aprovechamos todo lo que la naturaleza nos da. Ajá, sí, sí, sí. Oigan, pues vénganse acá al local de Penélope, hay muchísimas cosas que ver, muchísimos aretes, este, collares. ¿Nos pueden mostrar? Ah, pues aquí trae Penélope. Unas, lo que les traigo yo son toronjas deshidratadas. Este, cabe resaltar que todo el barniz que utilizamos es libro de plomo, es decir, que no es tóxico. Igual tengo para todos los gustos, de tamaños, colores. Sombreros también tienes. Sombreros, para que se vengan a darse una vuelta a la feria. Ajá, bueno, pues aquí los esperamos en Art y Jazz y vamos a continuar dando la vuelta a la Feria de San Marcos. Gracias. Amigos de Libro Room, seguimos aquí en la Feria de San Marcos y hoy me encuentro con mi amigo Chuy. Chuy, ¿qué onda, cómo estás? Bastante bien, bastante pues apurado por toda la gente que hay aquí y atender y bueno. Qué bueno, ¿cómo está la gente aquí? ¿Cómo están los clientes? Pues bastante, o sea, sí compran, llegan, hay bastante gente, tenemos que estar como a las vivas de que no llega a pasar nada malo. Ok, perfecto. Bueno amigos, Chuy está aquí encargado de la marca Gallo Copetón y entre otras marcas, Chuy, cuéntanos qué onda, qué es lo que ofrecen aquí en el stand. Bueno, lo que nos enfocamos más es en los relojes de madera que están hechos con madera de nogal, es un tipo de madera especial que nosotros utilizamos porque es a prueba de agua. No como tal la prueba de agua, pero si le cae agua no se va a deformar, no le va a pasar nada malo, por eso la utilizamos la mayor parte del tiempo. Las libretas también las utilizamos para, pues, con madera, o sea, las hicimos con madera, también recientemente empezamos a hacer lo que son los rompecabezas igual con madera. Las tazas pues tradicionales con lo característico de Aguascalientes, la catrina, la pelea de gallos, los toros, el jardín de San Marcos y creo que es lo que más llaman. Que es como que todo muy local y nos enfocamos en eso, en lo local, no tanto como en lo normal que sería Aguascalientes, sino que más en lo de la feria. Innovando siempre, cada año. Obviamente. ¿Es el primer año que se ponen aquí o...? Sí, sí, es la primera vez que nos ponemos aquí y pues la verdad sí nos ha ido bastante bien. Excelente. Oye, y pues preséntanos tus redes sociales para que la gente por ahí te siga. Bueno, en Instagram estamos como MrClock, en Facebook igual MrClock y bueno, ahí es donde nos pueden encontrar. Ok, esta es otra marca de las que están aquí dentro del stand y pues bueno, vamos a continuar recorriendo aquí la feria de San Marcos y los invitamos a que sigan con nosotros. Gracias. Amigos del Hilo Room, seguimos en la feria de San Marcos y esta vez estamos aquí en un área muy interesante del Museo Descubre y es el área sensorial. Romero, platícanos un poquito qué es el área sensorial. Hola a ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos el Museo Intinerante y venimos por parte del Museo Descubre. Esta es una experiencia audiovisual llamada Sensoria de Tona Tus Sentidos, la cual consta de dos cortometrajes que duran alrededor de 15 minutitos. Es totalmente gratuito y es para todas las edades. Perfecto. ¿Redes sociales o algo donde podemos encontrar el museo? Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Descubre a EGC. Amigos, vamos a cortar porque ya vamos a empezar con la función y los invitamos a que se vengan a recorrer esta área de la feria de San Marcos y continuamos. Ahorita nos vemos. Bye. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Nosotros somos el Museo Intinerante y venimos por parte del Museo Descubre. No sé si de casualidad alguno de ustedes no se nos ha visto el Museo de Aguascalientes. ¿No? ¿No se nos ha visto el Museo de Aguascalientes? Bueno, por si no nos conocen, nosotros somos el Museo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes. Estamos por la salida a México a espaldas del Teatro Aguascalientes. Igual les invito a que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram, como Descubre Aguascalientes. Y ahí podrán encontrar las actividades que tienen en el museo, las cuales se están actualizando constantemente. Igual, ¿ustedes saben que se festeja el 30 de abril? El día del niño. Y de la niña. Y de hecho tenemos varias actividades en el museo. Van a venir todos los personajes de la película de Encanto, de Spider-Man. Y de hecho los infantes se envían totalmente gratis acompañados de un adulto. Igual para más información sobre cómo pueden entrar gratuitamente en nuestras redes sociales. Bueno, ahora sí, después de este comercial, por así decirlo, bienvenidas, bienvenidos a Cienciarias de Ciencias Sentidos. El día de hoy van a ver dos cortometrajes. El primero se llama Kuang... No, perdón. El primero se llama Mandala Experience. Y como podrán ver es una serie de mandalas, ya que en ciertas culturas esto es considerado como cien de los agrados que representan la espiritualidad. El segundo cortometraje se llama Kuangku y vamos a ir desde el microcosmos hasta el macrocosmos para ver cómo es que las partículas se entran, que tienen que seguir para formar lo que hoy en día conocemos como materia. A lo largo de la función ustedes pueden pararse a tomarse fotos, videos. Solamente les pido que lo hagan en orden. Que la cámara no tenga flash para no opacar las proyecciones. No recargarnos en esta parte ya que es muy delicado, de hecho estela. Y si a ustedes les da por bailar, por saltar, por acostarse, por meditar, adelante, esta sala es completamente suya. Y les quiero comentar que de hecho a quien tome fotos o suba videos en sus redes sociales etiquetando el Museo de Estubre, se les regalará un pase 2x1 para entrar al museo. Eso sería todo de mi parte. Y yo espero que disfruten la sociedad. ¡Adelante, por favor! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí somos VIT, somos varias vinícolas que estamos como juntas de aquí del estado de Aguascalientes Entonces, están todas las etiquetas que cuenta el estado de Aguascalientes de vino Y por día estamos cuatro etiquetas dando degustación de nuestros vinos Perfecto, ¿qué tipo de uva usan? ¿qué vino es? ¿sabes? Bueno, yo te puedo hablar de nuestro caso de Casa Cosío, Casa Cosío actualmente cuenta con cinco etiquetas Trabajamos con uva de nuestros propios viñedos que se producen aquí en el estado de Aguascalientes en el municipio de Cosío Tenemos la uva Macabeo y la uva Malbec y de esos dos son nuestros vinos Perfecto, ¿redes sociales que tengan ahí de los vinos? Sí, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y página de internet, Casa Cosío Bueno, pues ella fue con mi amiga aquí de Casa Cosío Vamos a continuar con más vitivinícolas que están aquí dentro de este mismo local Y déjame ver quién viene por acá ¿Quién va a venir acá a seguir preguntándoles de los vinos? ¿Quién se va a animar? ¡Amiga! ¡No, hombre, no, no, no! ¡Amiga! ¡Corre! Ah, bueno Vamos a seguir, vamos hasta acá para que mi amiga nos platique un poquito ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, soy Varo Sánchez Vinícola Jacén Jacén significa alma de la tierra en... ¡Ay, espérame, se me vuelve! No, hombre, no te pongas nerviosa, no pasa nada No, papo, es que estoy detendiendo a alguien Mejor continúa con mis compañeros y ahorita con todo el gusto ya regreso a cinco de ustedes ¿Contigo, amigo, o con quién? No, ya estoy de casa Ah, ok, bueno, vámonos para acá Sí, gracias por ser con ellos Ok, ok Hola, hola Hola ¿Cuál es tu nombre? Luper Valdés ¿De qué vitivinícola eres? Hacienda de Letras Ah, muy bien ¿Hacienda de qué, perdón? De Letras Hacienda de Letras, otro de los vinos que pueden encontrar aquí en la Feria de Salmarco ¿Nos platicas un poquito de la vitivinícola? Sí, claro, somos una de las vinícolas más antiguas de Aguascalientes Tenemos dos etiquetas y nuestro vino fuerte es el vino dulce Ah, ok, perfecto ¿Algún tipo de uva que usan o algo que nos quieras comentar sobre el vino? Sí, el vino que más comercializamos tiene uva rubí, que es este Y es un vino cebidulce Muy bien, muy bien ¿Redes sociales? Haciendadeletras.com, Hacienda de Letras Oficial y Hacienda de Letras Perfecto, pues ya saben amigos, aquí también encuentran Hacienda de Letras Vénganse para acá, para San Marcos, dentro de este local Y vamos a ver si mi amiga nos puede atender para seguir dándoles información Gracias Creo que no, creo que nos va a poder atender Pero, bueno, nada más que nos diga el nombre de la vitivinícola A ver, ya, ya nos va a atender Ahora sí, ya me diga Ahora sí, mi nombre es Verónica Sánchez, represento a casa Hacen Hacen significa alma de la tierra en Mazateco Nada que ver con lo alemán Bueno, somos una vinícola que ya tiene 11 años de trayectoria aquí en Aguascalientes Y tenemos 5 etiquetas tintas, un blanco y un rosado Nuestro vino blanco ahorita ya se acabó Ya no nos queda más que una botella Y ahorita ya entraremos a vinificar a partir de agosto Contamos con el mejor vino de la ruta del vino del año pasado Es un doble oro, que es el gran oro, estacato rosato Es un Malve 2020 Y también tenemos la medalla de plata También de la ruta del vino Y este vino, que es un tempranillo, un 2017 Se llama Optimus Y tiene 93 puntos en la guía catadores del vino mexicano Medalla de plata Y, afortunadamente También contamos con este vino, que es un Hacen Igual, el nombre de la casa es Hacen Es un Malve, que es un 2017 Y este vino está dentro de los 99 mejores vinos Por la revista Cava y por el concurso Cava De los 99 mejores vinos de México Muy bien, pues ya ven, aquí tenemos de los mejores vinos, amigos Lántense para acá Aquí es otro Vitivinícola Amigas, redes sociales Vinícola Hacen, tanto en Facebook Como en la otra red social En Instagram, sí, perdón En todas las redes sociales nos van a encontrar como Vinícola Hacen Punto Perfecto, muchísimas gracias Amigos, esto fue un local más de la Feria de San Marco Los invitamos a seguir recorriendo la Feria con nosotros Los veo al rato Gracias ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Qué onda? ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias.